Si tengo un sentimiento tan amargo y me lo cargo, trato de liberarlo despertando del letargo Uniendo el odio con la escritura, la alegría, el rencor, la soberbia, lágrimas, tristeza, amargura Otros quieren ahorcarnos con la misma mano que juran, resentimiento, falsedad, tal vez destellos de locura Perdóname, pero creo que seguir vivo es una ventaja, me faltarían los dedos para contar las vidas que los días te arrebatan Las calles huelen a sangre, los diarios reparten el miedo, te sientes inmortal entre la vida y las balas cuando en verdad te encuentras en medio Hermano, no nos vas a venir a contar, esto se vive en carne propia, el llanto a las madrugadas cuando los días solo son copias Pudiste haber pensado, para nada estoy a su alcance, solo nos queda el recuerdo y en la mente en paz descanse La presa perfecta para este brote de maldad, los hiperdes del infierno brinda por la realidad El tiempo pasa, los segundos nunca cierran la herida, sé que será difícil pero créeme voy a poder con esta vida A pesar de que afuera siga latiendo así en el peligro, agradezco otro amanecer, otra oportunidad de volver a sentirme vivo Constante amenaza, de la puerta a la plaza, alerta a todos los oyentes, estamos viviendo una temporada de caza Hoy solo pido por todas esas almas que hicieron huir de este mundo, pronta resignación a sus familias en un sentimiento profundo Tengo un sentimiento tan amargo que me cargo, cabalgo el temor, rompo laberitos de dolor Cómo soltar la furia por cada desgarre de mi corazón latente, no sabemos cómo, si la amargura no sabe a plomo Trato liberarme de la sociedad que abunda, rapero a capela y a cuero, mi mi carece funda Encontré un pasaje a la redonda, miré un paisaje en mi mente, no quiero vivir de la amargura, viviré cagándome en el presente Tengo un sentimiento tan amargo que me cargo, cabalgo el temor, rompo laberitos de dolor Cómo soltar la furia por cada desgarre de mi corazón latente, no sabemos cómo, si la amargura no sabe a plomo Trato liberarme de la sociedad que abunda, rapero a capela y a cuero, mi mi carece funda Encontré un pasaje a la redonda, miré un paisaje en mi mente, no quiero vivir de la amargura, viviré cagándome en el presente Porque debe ser así, ya esto pasa por encima de la crisis, hoy el mundo huele a lágrimas Ramas caídas del árbol que jamás enverdecerán, no basta con resignación ni buscar la paz Nombres guardados en mentes que jamás quedarán atrás, estoy harto la verdad de saber que en este mundo hay tantas lágrimas Que juntas por mar y a no mar, mi corazón no es el tuyo pero también lo siento Al ver que de tus mejillas lanzas las brisas al viento, con un grito largo pero silencioso en ti Sin saber a quien maldecir que causa enojo, hoy los cuervos planean algo, no comerse ya estos ojos Se ha convertido en veneno por tanto mugrero que ya han visto Madre que las lágrimas de tus ojos son el llanto de mi corazón, sea cual sea la razón Sin excepción, bendiciones para todos hoy Le pido adiós, como para la familia Trejo López, Trejo Veloz Mis pies yo hundo en estas sombras de maldad que ha cubierto al mundo Palabras que frotan al son del hip hop en este presente Me importa más definir 4x1 que lo que pase con la vida del presidente Del país el peor jinete, que nunca llega a la meta, ¿me entiendes? Que nunca cumple lo que promete Harto de sus políticas En la calle gente que gritan sus calladas críticas Hoy el menú de mi país Gente con más miedo en las calles Que amargo sentir El amargo sentir